Con el patrocinio de Cemento San Marcos, contamos con la tecnología y el mejor equipo humano para garantizar un producto que contribuya al progreso de nuestra región. Cemento San Marcos, un futuro concreto. Con el desconsuelo de haber caído goleados en Argentina, todavía aguardan la esperanza de sobrevivir aún siendo casi imposible. Sobre la 1 y 20 de la tarde llegó el conjunto azucarero en un vuelo comercial al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Es duro para nosotros, pero bueno, esto es de darle para adelante y ya pensar en lo que es Santa Fe. Me duele, nos duele en el alma estar en esa situación, porque tenemos grandes expectativas personales y como grupo, pero lastimosamente así es la vida y así es el fútbol. Fernando El Pecoso Castro, molesto ante el escandaloso resultado y por la mala participación en Copa Libertadores, prefirió no hablar con la prensa con la excusa de que estaba cansado del viaje y de la noche anterior. No he dormido toda la noche, ¿cómo no va a ser un mes? No estoy opiniendo, estoy haciendo una pregunta. Ahora deberán dejar de pensar en el certamen continental y poner la mente en el clásico del próximo domingo en Palma Seca contra Independiente Santa Fe. Un partido duro, donde tenemos que ganar, tenemos que ganar sí o sí, yo creo que el equipo necesita un triunfo para tomar confianza. Algunos creen que la salida de Fernando Castro está cerca, todo depende del resultado de las próximas fechas.